Y hola que tal gente, muy buenas a todos y bien esto que es Dragon Ball Z Dokkan Battle Estamos aquí en el Virtual Dokkan y ustedes irán Drake pero este evento no es la gran cosa a día de hoy De hecho hace años, creo que 2021, que no traigo esta cosita de acá Y ustedes irán Drake, ¿por qué ahora? ¿Qué tiene de especial? Pues lo estuve jugando dos veces y... No sé por qué los últimos jefes son... Pero unos hijos de la mil putonga, no sé, en serio O sea, está cabrón, creo que vamos a verlo ahora mismo Y ojito con el Super ESA de este Broly algún día, loco El Super ESA, uff, puede quedar mamadísimamente mamarlo No, pero en serio, la última fase, el nivel 3 está cabrón, no sé por qué Por algún motivo el juego ahí, los monos del Gaelic Junior, gente Yo creo que quedo pegado mucho en Gaelic Junior Gaelic Junior creo que es el que me está poniendo las cosas difíciles Así que vamos a hacer eso, gente Vamos a jugar virtual porque siento que está competente, está difícil Pero a niveles... Hijo de puta Pero será mucha suerte Si el Gaelic Junior mete un super ataque primera, probablemente me mate de primeras Si me deja que lo selle y le baje el ataque y todo Bueno, está bien, ¿no? Pero por lo demás Tenemos que ir con cuidado Las primeras stages son las más fáciles, gente Aquí no hay ningún misterio en que voy a llevar Inclusive podría ir hasta Sai By Manes No, este no, este era ahí Mira, voy a ir hasta... Espérate, me faltó llevar a este Un Sai By Man Para ahorrar más espacio y para que otro personaje ocupe... Otro personaje de los que voy a necesitar a futuro ocupe ese espacio Así que... Mira, y como tengo mala suerte, Sai By Man sale primero Let's go! Espera, no, pero te sabría más Junior este El más Junior es mucho más Junior, gente Demasiado más Junior Ya, vamos a darle entonces, gente A ver qué tal sale la cosita Insisto, esto va a ser mi tercer intento Pero no lo he completado O sea, ni siquiera ha llegado el jefe final Uno dirá, bueno, menos llegaste al jefe final Moriste ahí No, ni eso El Gaelic Junior, hermano Yo siento que el Gaelic Junior me está haciendo la vida imposible Y bueno, el Gohan también Es que todos en general te pillan mal parado O sea, hay que ir a personajes que bajen ataque y que sellen No solo basta con que estén tochos en daño Sino con que hagan cositas que el enemigo no juegue Porque si no, hermano Uff Se va todo al garete, loco Se va, pero a la mierdísima mierduquis Así que bueno, seguimos pa'lante Hasta ahora ningún peligro O sea, muy, muy, muy Muy normal esto Y vamos contra Pam La Pam, que vamos a llevar un tipo Extreme AGL Como siempre Este era AGL, este era Extreme Y pum, pum, pum Y rellamé Mira, me sobró uno Debería considerar eso también Que me sobra uno Así que bueno, futuro quizás Quizás Ahí cambia hoy uno Para tener el equipo solo de Ya saben, de esto no más A ver, los Extreme Eso sí Es decir que Son los primeros que ocupo Porque no tengo tantos personajes buenos Extreme Así que los Super Lo dejo para el final Hay gente que hace lo contrario Porque los Extreme Igual entiendo que los Extreme Hacen como más cositas Con los nerfeos Con el de bajar de ataque Y todas esas cositas Ojito con el guacho este Porque aquí 12 millones Está peleando contra un Hybrid Saiyan Este Como se llama Este Baby Super Baby 2 Y tiene Eso Tiene más daño Contra un Hybrid Saiyan Así que vamos Para adelante Pam, lista Vamos con el siguiente Oye, igual la Pam Fíjate que Estaba pegando Estaba pegando 35 segundos Hasta ahora ningún problema Vamos contra Neil Y después matamos a Neil Y no sé quién viene Pero sé que vendría el peligro Ya Este era físico Este no sé si era Este era para todos los tipos Pero A mayor vida No me sirve Este no sé si era para los físicos Katika Saka de Majin Boone Este creo que da a los físicos O este, a ver El tipo físico Ataque y defensa más 100 Y este Era Ataque y defensa Aquí más 4 Ataque y defensa más 100 Bueno, es casi lo mismo Vamos con Vamos con este Este, este, este Este y este Y no voy con este de acá Ya Ahí mira Tengo otro personaje que me sobra Lo voy a dejar para después El Turles Creo que era el líder de Pure Saiyan Ojito que me puedo hacer un equipo de Pure Saiyan Coqueto Coquetongo Ya, aquí yo no creo que tenga Problemas en hacer Hagamos esto mejor Hagamos que este está aquí Este que haga sus cositas acá Aunque he puesto primero al Babi con Buu Porque cuando esquivan Hacen cositas Pero no pasa nada Ya acogido con este equipo Basta y sobra gente Basta y sobra Ven Esquivadinha 3 milloncitos Pim, 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 pim Palantillo, pillo Y seguimos palante A ver Creo que el siguiente era un Krilin Si no me recuerdo Creo No me acuerdo muy bien Pero insisto Primeras dos fases Son las facilongas Pero a la tercera Vamos enfrentando directamente A Garlick Jr. Si, no me voy a complicar la vida Voy directo al Garlick Jr. Espero Espero, quiero y deseo Que no comienzo con un superataque Porque el superataque Pega a un huevardo izquierdo Ahí está Y este es el adicional superataque Bien Este lo tengo casi con los links al día Si le quiero hacer otro showcase A este Buu y Babidi Porque siento que puede hacer cositas Siento que puede hacer cositas interesantes Ya Sigamos palante más gente Ahora vamos con El Creo que un Krilin, ¿no? Creo Si no me recuerdo A ver Digamos A ver Bueno Es un Kiaba Ojo Un Kiaba STR Ya Este era fácil Porque este era Imperio Terror Reformation Boost Y Movie Bosses Ya Listo Los Movie Bosses Los Movie Bosses Vamos a darle Kiaba va a ser súper fácil Aunque creo que igual Pegaba fuerte el Kiaba De hecho Hay que tener cuidado Tenemos a Kurisa Kurisa Que ojo con el support que da Bueno No tiro el superataque No pasa nada No tiro el superataque Pero no pasa nada gente No pasa nada si no tiramos superataques O sea No tiro el Ultra Con el Cooler Ya tiro el Ultra Pero no pasa nada gente Ya Este se da la defensita Y ojo A ver El Kurisa Está aquí ataque y defensa Se da más defensa Después del superataque Así que supongo Que si me quita más de 100.000 Bueno Debe estar pegando Unos 400.000 El Kiaba No creo que tanto Pero más o menos Por ahí Debe estar pegando Un superataque Ya Entonces con el Kura Kura Friza no broda Bien No se le puede bajar el ataque Y se aumenta el ataque Por lo que veo Por el superataque Ojito Mmm Tiene cuidado con eso Si se aumenta el ataque Puede ser un peligro Bueno el Cooler Se subió la defensa Así que los básicos Se lo aguantaría Debe pegar 100.000 Por básico Este personaje Creo yo El enemigo Bien 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 Y el Turles Creo que daba su porno No me acuerdo Este es Free to Play Así que 30.000 Ok Debe estar pegando 150.000 Por básico Más o menos Ya Y el Janenvitus Janenvitus A ver si me da Aquí está Me da más aquí Muy bien Y ya se murió Se murió esto ya Ya Vamos con la fase ya Preparen el culillo Lo bueno es Este Janenba También El superesa De este Janenba Gente Este Janenba Estaquea El esquivar Por turno O sea Si esquiva Un porcentaje Que le dé El 100% De esquivar Durante ese turno Ojito Que se devuelve El dios Ahora claro Debe tener Un 70% A ver Hermano También te digo yo Que la suerte De esquivar A veces salta A veces no Ya Vamos a darle Yo lo superesa Que más tengo ganas Actualmente Es el Uno El Celtec Si el Nuker Que le creo que Ha pegado unos guantones Ahí Este Janenba Le tengo unas ganitas También lo tengo Sin dupe Es una cosa rara Porque es viejísimo Y A ver cuál más puede ser Cuál más El Broly Puede ser también Pero no me causó Tanto height Ahí ya El último lo dejo Más elección Puede ser hasta El Vegeta Super Saiyan 3 También Puede ser una opción Bueno sigamos O el Golden Freezer Este hijo de putón A ver qué tal Vamos Tengo que jugar gente Si no me tiro un superataque Primera Sobrevivo y gano Si me lo tira Así de sencillo gente Empezamos con el Goku God Bien Esto es buenísimo Loco Las 6 Orbes Aquí está las 6 Orbes Ya Las tenemos Tenemos el Bajar ataque De 50 Y Debería meter un personaje Que selle Pero yo creo que En bajar el ataque Estaríamos bien Mira Aquí está el cabrón Esquiva a Goku El mano Esto van a ser 200.000 Fijo Tenemos guardia Y todo eso Pero 300.000 Y ahí esquivó 300.000 Wow Garlic Hermano Cálmate Y yo solo traje Dos equipos 300.000 Ya Ahora Krillin Baja un 50% De ataque Eso ya es positivo Y yo creo que La gracia va a ser Sellarlo Sellarlo y bajarle El ataque constantemente No traje un sellador Así que ese es el Putadón Grande 14.000 Ok Ay 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 Krillin por favor El dios Krillin Va a tener que hacernos El apaño acá El Krillin Esto está aquí Ataque y defensa Recuerden Y bajamos ataque Un 50 Se recupera toda la vida Obviamente Está sellado Verdad Me lo sellaron Y uff Uff ¿Cómo le hago acá? Bien Me sellan al Vegetita O sea Literalmente Podría hacer esto Para que este tenga Una defensa altísima O hago esto Para garantizarme El bajar ataque Esto me recuperaría Mucha vida Aparte creo que este Ganaba de ataque y defensa Por cada esfera ¿No? A ver Ataque y defensa Más 30 Para el ser El torneo de poder Ataque más 25 Defensa más 50 Y 7 esferas Uff Cómo se vio la vida 100.000 Ya Ok Y tiramos al ultra Bien Pensado Bien pensado Acá gente Son unos genios Ustedes Mira Aquí recupero más vida Un cachito más de vida ¿Cierto? Un cachitín más de vida Y hermano Empieza fuerte el garlic Le bajamos el ataque 500.000 de defensa ¿Cuántas? Vamos a calcular Cuánto de ataque tiene ahora 100.000 El D tenía 600.000 Entonces Y los básicos 20.000 Ya 8.4 millones Este Goku Por lo menos Va a tanquear bien Si cambia todas las esferas Como lo hizo ahora Uff Adicional Nada Pero ya Ya Le bajamos el ataque Un 50 Los nerfeos recuerden Duran 3 turnos Ahora Le bajamos otra vez el ataque Y ya debe pegar Un medio Debe pegar el super ataque Un medio millón Yo creo Un sellador Me hubiese unido de lujo Acá gente Un sellador Un personaje que selle De lujo aquí Ya Empezamos con poca vida Eso es positivo Y las esferas no están Ojito Ok Hagamos algo Mira Tengo que bajar 6 esferas Al Goku 5 5 5 No sé si le bajo acá Con estas 5 esferas No va a activar la guardia Pero bueno Tiene la chance de esquivar Ya 17 Krillin Baja en ataque Así que 17 tiene tanqueo Mientras menos vida tenga El 17 va ganando Más tanqueo Así que Ojito Y este 17 Baja un 50% El ataque Así que Ahora mismo El Garlick Jr. Está pegando unos 400.000 Por super ataque Más o menos Y el Krillin Está queando ataque y defensa Con esto Va bajando el ataque Aún más Ahora está pegando Unos 300.000 De super ataque El Garlick Más o menos Asumiendo que Que el Goku God Ahora me esquive Y no sé cómo Un super ataque De Bueno Los básicos Bien chillín Los básicos Bien Ahora me sella este Ok Ok Va a estar cabrón esto Porque aquí Si me sella este Voy a dejar A este Goku acá O no debería Es que el active skill De este me sirve también Pero donde me va a tirar Super ataque Es el tema también Vamos a hacer esto Ya que tú No vas a tirar Super ataque Haz esto Y estos guachos Que tienen chance De esquivar Así que Que peguen un super ataque Acá Que tienen chance De esquivar Ya Se le fue el nerfeo Del primer turno Pero tiene los nerfeos Del turno anterior Donde le bajamos El ataque con el Gohan Y los turnos Pasados con el 17 Y el Krillin Le bajamos el ataque Un 50% O sea debe estar pegando Unos 300.000 De super ataque Ahora mismo Bien Todavía tengo la guardia Y ya creo que Por primera vez Creo que estoy controlando A Garlick Jr Loco Pero empezamos muy mal Muy fatal Esquiven Esquiven Bien Uff Buenísima loco Ya El RNG Me está ayudando un huevo Ya Y este Vegetta Que no ha hecho nada Está aquí a defensa Pero no ha hecho nada Ok Me sella ese Pero no pasa nada Gente No pasa nada Tranquilos Tranquilos Le bajamos el ataque Nuevamente acá Nuevamente hacemos esto Y el Vegettoido Con 6 Esferas Acaba Que tiene un adicional Super ataque Garantizado Ya Nuevamente gente Este 17 Lo que tiene Baja el ataque Pero también da support De defensa Es un support De defensa Pero aparte El personaje Mientras menos vida Tengamos en el equipo Va reduciendo el daño Ya Se regenera vida Killing Killing Bueno No puedo estaquear Una putada Y Vegetta Ya Vegetta Que tiene que empezar Ya a hacer sus cositas Aquí Va a tener un adicional Super ataque Garantizado Ah no No tira Era con 7 orbes Creo Wow Me faltó una Bueno Veamos cuánto pega Ahora el garlic 200.000 Uff A estos personajes De baja vida Les quita bastante O sea De baja defensa Les quita Les quita Ya veamos Si Goku Baja muchas esferas Cambio Alguna Ya No pasa nada Hagamos esto Y tiramos el Malakus A lo mejor Ahí quitamos El super ataque Siempre gente Piensen en positivo Siempre positivo Gente Ya Y como este Me regenera Un huevo de vida Aquí mira Bien Lo ganamos casi toda la vida Y este va a tirar el ultra Que baja ataque Ya Ok Algo es algo gente Encima podemos esquivar ahora Mira Bien Ya Ahora si Ahora una cosita Que hagamos bien acá Por primera vez El Goku este El Goku que cambia esferas El de la película de Turles Como me está ayudando Me está ayudando un huevo En serio Con el tema de cambia esferas Que se dé ataque Y defensa más 50 Bueno Defensa más 50 Con las esferitas O sea que queda tanqueando bien Inclusive El primer slot Claro hay que tener suerte Porque te las cambia Pero aún así Te regenera un montón de vida El personaje Está muy bien Muy bien Aquí vendrían bien Estos Neo God Support Con el ESA Ya saben que cuando tenemos Poca vida Cambian todo el tablero Ya Eh Uff Los nerfeos nos van muy bien Así que esto van a ser unos 300.000 Ah 200 Bueno 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 Me sirve Me sirve Me lo Mira Mejor aún Porque ahora voy a recuperar vida Toda la vida El siguiente turno Porque se viene Goku y Vegeta Al Gogeta Gente Y este encima Va a bajar ataque Así que La bajada de ataque Y la sellada Están bien épicas Se le puede sellar Eso por si acaso Se le puede sellar Bien Ahí está Y dale Muérete No se le puede stunar Según entiendo Alguien me puede decir En los comentarios Si se le puede stunar Porque yo veo Que no tiene el icono De resistencia al stun O sea que En teoría Si se le podría stunar Pero a mí no me sale Ah mira No hizo falta el Gogeta Lo piteamos Ya Vamos loco Vamos Mira este por este Yo creo Para el cambio esfera Ya Me la juego así gente Me la juego así A ver que sale Y si no Ya después me tiro a Int Y a A Int A hacer un equipo Int nomás No me queda mucho Ya Joder aquí Si que estamos en peligro A ver Aquí nada Ni un link Wow Ya Dale 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 Tenemos la active skill Del Goku chiquitín Recuerden En caso de que se ponga Cabrón esto Y el Gohan del futuro Recuerden que con 50 menos De la vía Reduce el daño No Era con un set 58% menos de la vía Reducía el daño El Gohan con los básicos Me está sacando la mierda Eso no es bueno Para nada bueno Sé que no tengo La mejor lead skill Pero no es nada bueno Esquiva Esquiva No Hermano Encima me hace Me hace la fileteada A mí Ojo 205 San Si está pegando Está pegando El equipo no tiene mucha vida El Gohan hermano Que hago aquí yo En una Se le puede bajar el ataque Creo Se aumenta la defensa Ojito O sea que cada vez Defiende mejor Claro Es como la carta Al Dokkan Fes Bien ahí Una adicional Bien Me viene bien esta adicional Para meter más daño El Goku El Goku God Hermano Que no haya esquivado Eso es un troleo Máximo Ya Digámonos Pues gente Aquí tenemos la reducción De daño Eso es lo positivo Vamos a bajar Se le puede bajar El ataque o no Anula Puede anular Usa el daño Ya Vamos a hacer esto Le bajamos el ataque Al Gotenx Si lo va a dejar Al Gotenx Al Gotenx Y hacemos esto Para ver si podemos Esquivar algo Ya Uno Reducimos el daño Recuerden cuando Goku Super Saiyan 4 Está en el primer slot Tiene creo que Un 50% De reducción de daño Por pasiva Y por todas esas cositas Ahí está Y con el super ataque Bajamos el ataque Bien Uff ¿Lo aguanto o no lo aguanto Gente? Yo creo que no A ver si me quitó 200.000 A ver este tiene reducción De daño Ah bueno Está bien Y encima Que nos tunea Ojo Ya Y este Gotenx Puede ser la clave La clave del daño Gente Porque Este Gotenx Recuerde que tira Mucho adicional Pero no quiso Pero tiene buena defensa El Gotenx También Eso es lo que tiene Esquiva Tiene buena defensa Está preparando un ataque Ojo Ya me lo tengo que Deletear rápido Este Porque siguiente turno Parece que me ha tirado El super ataque Este Creo que es el super ataque Con el Picoro Y el Krillin Y ese sí que va a doler Ok Ya pero mira Se vino el Papu Ya No se le puede Stunear Eso también Recuerden Pero Mientras se puede hacer esto Ya Estaremos bien Estaremos finos Y este Vegeta Que se da defensa Bueno El Vegeta no se va a tanquear Al Goku O sea Al Gohan este No lo va a hacer gente Así que Solo estoy dependiendo De que no me esquive Por favor No me esquives Bien Se la comió Se come la primera Uff Tiene mucha vida Yo creo que vamos a tener que Ocupar otro equipo ya Porque recién le voy quitando La mitad Ya Este es crítico garantizado Gente Crítico garantizado Bien Adiciono el super ataque Bien Y vemos que tal aquí Va a meter todo el daño posible Uno Se viene Ya Uff Vaya mierda De números Bien Vamos a tener que preparar El otro equipo gente Preparemos el otro equipito Esquivamos No No activo Dije a lo mejor Que esquive Porque tiene 5 de esquivar El Ace Inc Y estos Son 300.000 200.000 Ok Vamos con el otro equipo Ya Justo mira Justo Que coincidencia Tengo para tirar El active skill De Yamcha Cállate Ya papus Mira Justo me salto Para tirar el active skill De Yamcha Yamcha Recuerden que Taquea ese esquivar Así que O me garantizo aquí Es que es solo un básico Cierto Digo No va a ser un super ataque Eso De primera No creo Entonces hacemos esto Tenemos 400.000 Bien Un básico De 60 Uff Ya Pero ahora tenemos Adicional garantizado Del super ataque Adicional garantizado De este Goku Así que mínimo Podemos tirar hasta Dos super ataques Y posible tres Bien ese Bien Este es garantizado Y si viene ahora Puede saltar el Hidden Potential Recuerden que con este Está aquí a defensa El Goku Bien Bien Fino 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 señores Ahí está Let's fucking go Y ahora se vienen Los super ataques Del Yamcha Que ya le tiré El active skill Por si acaso Así que Yamcha Estará Finoski Uy bien Ahí está Tres Hizo la cuenta Regresiva Y se viene Yamchita Muy bien Yamcha El dios Yamcha Y listo Hmm No da mal Ahora vamos Con los otros Que ya para mi Son menos peligrosos Era solo Gaelic Junior Gente que me da Uff Era como el Oh dios mio Oh no me vengo Ya vamos a darle Entonces Con este equipardo A ver que tal Es el primer intento Quizás no he metido Me he metido Otro líder STR Porque me quiero Ser un monocolor Pero no pasa nada Vamos a hacer esto Entonces Tiramos el ultra Empezamos a chetar A este Goku El Goku este En el core En que necesita chetarse Y este de acá también ¿Se acuerdan Cuando el ESA Del Goku Super Saiyan 4 El del Super Saiyan 4 STR Salió el ESA Con el Vegeta Y quedamos como Guau hermano Llega a los 7 millones Si más o menos Llegaba a esos números Era como de Bro Vaya Mastodonte Y ahora pues Imagínense ya En un futuro En un futuro El Super ESA Uff Ya vamos a ver Que tal El Super ESA Yo creo que va a llegar A los 25 millones Fácil ¿No? Pero Goku era toda la vida Eh hijo de puta Eh Ya que se le puede hacer Al Bu También no me fijé Que se le puede hacer Si se le puede stunear Se le puede stunear Let's go GG El stuneado es Literalmente Free Pass Para hacer la cagadita Que queramos hacer aquí Ya si stunea Perfecto El Vegeta stunea Si o si Entonces vamos a taquear Con esto Vamos a taquear Con esto Vamos a taquear La defensa con estos Stuneamos con este Y el Goku Y el Goku Y el Goku Por acá Bien 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 Ya Taqueamos la defensita El Super Vegeta Hermano También Muy buena Esa Loco Nomás que le falla Un poquito la defensa Después los turnos Esos que ya no tienen La guardia Pero hay más Es que es un bicho El Super Vegeta Loco Hay una de alguien Que me escribió Un comentario De que el ESA Secundario Del Super Vegeta GL Si es esa Esa que está ahí Era mejor que el Dokkan Fest Y no Loco El Dokkan Fest Hermano El otro support Y esas cositas Pero el Dokkan Fest Loco Creo que no tiene comparación Lo siento Para mi punto de vista Creo que no se pueden comparar Esos personajazos Son buenos personajes Los dos Pero el Super Vegeta Es Super Vegeta Ahí te puede esquivar 10 milloncitos Este Goku Lo pongo en el equipo Que sea Nunca baja de 10 millones Loco Está rondando siempre Los mismos números Es un puto bicho Y mira Justito Llamo el Active Skill Y estuneado Bien Let's go ¿No? Let's fucking go Hacemos esto Para tirar el additional Super Ataque Garantizado Esto de acá Y ya con este Llamo el Ultra Listo Majin Buu Ya está finiquitado Con personajes que estuneen Está easy peasy 7 con 100 millones Bien Bueno Este tira un adicional Garantizado Cuando el Ki es 24 Tira un Super Ataque Garantizado Y ahora podría saltar El Hidden Potential Pero lo importante Es que ya me dio El support de ataque Que más 50 Así que No pasa nada Gente No pasa nada Mira Este Goku 5 con 7 El Goku este El Goku este Este me trae Recuerdos bonitos También Este Goku Este Goku En su día Vaya bicho era Vaya bichardo Sobre todo el Gohan El Gohan Es un bicho También Ya El Kaioken Kaioken Cuadruple Kaioken Y Fiumba Let's go Ya vamos con el último Y nos enfrentamos al boss final Este ya como lo estuneamos Pero estaba muy sencillo La verdad Yo creo que estaríamos Esperemos Quiero creer eso Quiero creer que con bajar el ataque Estaríamos finos Bien No me desagrada este turno Para nada Vamos a pegar acá Aquí vamos a dar el support Y aquí tiramos el super ataque Ya No pasa nada No pasa nada Tenemos a Pan Pan recuerden que da support Con el super ataque Esquiva, esquiva, esquiva Uff ¿Cuánto va a doler esto? A ver, a ver Uff What the f... Oh, shit Dios mío Ay, ni me esquivaron También, también Digo yo Hijos de putonga No me esquivaron 13.000 Uff Esa turno Uno Ya me están enseñando Cómo se juega este juego No me traje más ágele No pensé que este Wu flaco Me va a causar tantos problemas Counter Tira doble super ataque Puto Wu Normal que tiro el counter, loco Ahí está ¿Y ahora qué hago? Ahora qué hago, gente Díganmelo ¿Qué hacemos acá? Le podría jugar acá Hacer esto Porque tiene reducción de daño Este baja ataque Así que hagamos esto de acá Y bajemos orbes AGL Porque las voy a necesitar No traje nadie que se... Ah, este sella Este Goku sella Ya, este Goku sella Este Goku sella Si no me recuerdo Sellaba y bajaba ataque Así que le pillamos las orbes Si lo sello Mejor porque Mira la cantidad de... Eso, le hicimos todo ahí Bien, le hicimos de todo Y le bajamos el ataque Ya Siguiente turno Voy a recuperar toda la vida Porque Pam Recuerden cómo funciona el support O sea, la Pam La... La Neo-God support Recuerden cómo funciona el personaje Cuando nos bajan cierta cantidad de vida Cambia toda esa esfera del tablero A las AGL No obstante Haciendo eso También Nos da la libertad De recuperar toda la vida Y el support Que nos está dando también Recuerden si el support Dura dos turnos El de Pam Ahora el super ataque de Pam Nos está dando extra de defensa Y de ataque Bueno, no creo que era de ataque nomás Pero bueno No da igual No da igual No está dando support la Pam Y esto baja en ataque también Con el ultra, mira Y un va Ya le hemos bajado el ataque Por lo menos mucho en este turno Así que Por favor que no nos joda Bien ahí los guachos Bien Basiquines Vinchilin Menos mal que traje uno Que sella, loco Ay, adivinen Quién más cura todo Todo el equipo Este Goku también Ya Digamos para adelante El active skill Estamos mierda Y eso que los guachos Teníamos el support de Pam Que es de 50% Entonces aprovechamos esto Y nos curamos enteritos Hacemos esto de acá Y hacemos esto de acá, gente Let's go Creo que es la primera vez Que le saco tanto provecho A Pam, loco Ya se curó Está sellado Así que no hay super ataque 7,7 millones Bien Fino Bien Bueno, si es que Con críticos Tiene el crítico Garantizado también 4,9 gente 4 millones con 9 Son Bueno, millones Bien ahí 4,3 Y aquí ya por lo menos Tenemos la situación Controlada Mira, me da igual Que me escribes Loco Me da igual Ya te gané Ya I win Como decía el Goyo Antes de morir Así que bueno Ahora si viene El enemigo Que nunca me he enfrentado A él Pero creo que es Metal Cooler AGL Creo que es AGL Creo Traje al Goku God El tanque Goku God Sella No sé si le puede sellar Creo que la clave El stun Creo que la clave El stun Así que también traje Al Vegeta Este El Vegeta De la película De Metal Cooler El tech Porque tiene alta chance De stun Y bueno Me serviría mucho Eso Ahí están Y listo Ahí se hay un active skill Acá Bien Bien, bien, bien Loco Chao Pa' tu casa Andarte a boludear A otro lugar Pelotudo Ya 7,4 7,5 millones Bastante finos Y vamos ahora Con el Final Boss Ese viene Metal Coolardo Metal Coolazo Eh Tech Creo que traje Buen equipo Tech A ver Espero Ay, Dios mío Ya Este voy a stunear ¿No? Super Que más 4 Un Super Tech Estaría Piolas Piolas, piolas A ver Que raro creado en la tierra No me daría por qué Que A ver Este que raro creado en la tierra O fuerzas renovadas Creo que este entra en fuerzas renovadas Hermano Uff Este va a estar fino Este que raro creado en la tierra Y encima Es fuerzas renovadas Así que está bien Y vamos a este Este que va a estar God ¿Cuál otro me has puesto? Este El campeón Ya Con este equipo Creo que se puede Y si no Ya pues me voy a la chucha Porque no tengo más Pero creo que este es El equipo Gente El equipo Super Tech Y Que raro creado en la tierra Sí Más pa'lante El Gohan Yo creo que me tiene que Carrelear todo No sé si le puede bajar el ataque Sé que se le puede Stunear Y creo que eso nomás Pero puede tirar hasta 4 Super Ataques Este cabrón Ya ¿Qué se le puede hacer? Se le puede hacer de todo ya Con eso Con eso me siento aliviado ya Entonces Hacemos esto Y aquí le vamos a bajar mucho el ataque Sellar Vamos a sellarlo primero Primer ataque Va a ser un super ataque Mira ¿Qué te dije? A ver Este Goku reduce un 77% el daño Tiene una liga de skill decente Pesco unas esferas Yo pensé que iba a recibir 200.000 Dije No Es que el Cooler va a pegar Como un camión Ya Se comió el super ataque Eso significa que está sellado Y si está sellado Pues no va a hacer nada Bien Ya listo Metal Cooler Creo que lo tenemos ya Controladísimo Gente Ah Mira tú Pero adivina qué El Gohan puede tirar hasta 4 super ataques Bien El Gohan El Gohan Ya Ahí está A chuparla Y no tiro más Ok No pasa nada Kokun Kokun baja ataque Así que va a buscar el ataque constantemente Va a buscar el stun Va a buscar todos los efectos negativos que podamos Ojo No Bueno Se resiste el cabrón Se resiste Pero no pasa nada Papus No pasa nada Porque adivinen qué Voy a estaquear hasta el infinito y más allá Con esto Voy a atacar O puedo buscar el stun También es cierto Bueno aquí tengo triple chance de stun Este Goku también A ver En este Goku Mira el Piccolo de veras Cuando Piccolo le pegan Da aquí más 2 Ya Aquí está Ya a ver qué tal Ya ahí está Dio aquí más 2 Entonces el Goku ahora tira el super ataque Tiene 4 milloncitos Y creo que con este stuniaba No No Con este baja de ataque No me acuerdo Ya ahí bajó el ataque Ya Perfecto Perfecto Perfectiririjillo Pillo Ya Y ahora el Goku Es que está aquí de ataque El Goku con el Dragon Dragonfish Nos va a ayudar mucho Estuneado Listo Listo Estuneado Es todo lo que necesitamos Ya Listo Estuneado Y ya tenemos al Metaculardo Controladísimo Este Vegetta Mira Y un va No Estuneó el Vegeta Ojo que cabrón Yo sé que tenía más chance de stun Que creo que todos acá Y ahora nuevamente Por si se nos olvida Con quién estamos Hacemos esto de acá Y el Tenchinhan Que por favor A ver si estunea Creo que el Tenchinhan Igual bajaba ataque Pero bueno Yo creo que esto ya va a ser Simplemente Gente ya creo que tengo controlado El Metal Cooler La verdad Lo tengo A 10-3 siniestra controlado O sea Un turno Lo sello Mínimo En el bajo ataque Constantemente Con el Gohan Con todos Y ya Si no los tuneo Pues bajo ataque Sello Entonces no No siento peligro ya Así que miren Voy a adelantarlo igualmente Esta fase Porque a lo mejor Yo creo que ustedes No quieren ver como Pues estoy acá Jugando lo mismo Así que Bueno yo creo que esto ya está listo ya Bajo mi punto de vista Creo que ya está listo Neotrirayos No era Era Chinkikojú creo La cosa Bueno estamos Finos ¿no? Ya gente Quedan 6 turnos Para que acabe la pelea Eh Gohan ya va En un Ya bueno Es que es el Gohan hermano Es el fucking Gohan Eh Si Lo puedo poner a recibir un golpe Para que tengamos más daño Porque me quedan Este turno Y el otro que viene Así que Mira tú Y aparte está tan bajado El ataque Este enemigo Que ya literalmente Debe pegar 100.000 Por super ataque Mira Es que me pegue Es que me pegue al Gohan Que tiene 2 millones O sea No Ni cagándome hace un Nada Nada Es que ya literalmente Perdió la gracia O sea Me baja Ni siquiera me bajó ataque Loco Me lo subió Listo Eh 14 millones Gohan Simplemente con Gohan Siendo Gohan Y claro Ya llegamos casi al límite De turnos Pero con este equipito Tan roto también Te digo yo Que está más que listo esto A ver El putadón va a ser Cuando el Metal Cooler Sea no sé Tipo Int Y llevarlo físicos Como le hago Tendré que ver Tendré que ver bien Como le hago ahí Porque quien me tanquea primero Pero sacando de lado eso GG Gente Lo completamos por fin A ver Fin mira Por primera vez Completada esta fase Así que nada Nosotros veíto Adiós Tendré que ver Tendré que ver